Ya no sé los detalles, pero ya me enteraron desde ayer que está detenido el autor del crimen. La seguridad la tengo garantizada en este estado como en ningún estado del país. Él era un regidor, candidato a regidor suplente, una indígena. Él y toda la gente, aunque no sean candidatos, tienen en Sinaloa mucho más seguridad que cualquier estado de la República, bueno, excepto Yucatán y Baja California Sur, que son dos estados que tienen prácticamente cero.